España Andalucía Huelva Sevilla Córdoba Jaén Cádiz Málaga Granada Almería Aragón Huesca Saragoza Teruel Cantabria Cantabria Santander Castilla-La Mancha Guadalajara Toledo Cuenca Ciudad Real Albacete Castilla y León León Valencia Burgos Zamora 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 Valladolid Soria Salamanca Ávila Segovia 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 Cataluña Lleida 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 Girona Barcelona Tarragona Ceuta 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 Comunidad de Madrid 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 Comunidad Comunidad Valenciana Valenciana Castellón Valencia Alicante 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 Extremadura Cáceres Badajoz Galicia Galicia Acoruña Lugo Pontevedra Ourense Islas Baleares Islas Baleares Menorca Menorca Mallorca Ibiza Formentera Cabrera Islas Canarias Islas Canarias La Palma La Palma Gomera Hierro Tenerife Canarias Lanzarote Fuerteventura Fuerteventura Cáceres Cáceres Melilla Melilla Murcia Navarra Pamplona País Vasco País Vasco Vizcaya Bilbao Guipúzcoa San Sebastián Álava Álava Vitoria Principado Principado de Asturias Oviedo Oviedo La Rioja Logroño Dolores Velja Ou Ó Ó Lć Gracias por ver el video.